23 grados cuando es la una de la tarde con 15 minutos. Gracias nuevamente por su sintonía. Vamos con más información y en concreto hablar sobre el caso de Emilio L. De acuerdo con algunas de sus declaraciones filtradas, habría sobornos para lograr diferentes objetivos de la administración pasada. Esto revive algunas viejas acusaciones en el Congreso. Sobre esto, mi compañera Yadira Rodríguez nos preparó la siguiente pieza. La primera lista de nombres de panistas que habrían recibido sobornos de Emilio Lozoya a cambio de votar a favor de la reforma energética revivió viejas acusaciones del reparto de bonos extraordinarios en el Congreso a cambio de que aprobaran las reformas estructurales en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Era primero de agosto de 2014. En la Cámara de Diputados se discutían las leyes reglamentarias de la reforma energética. En tribuna, Suleyma Guidobro, de Movimiento Ciudadano, acusó a las bancadas de PRI, PAN, PRD, Verde y Nueva Alianza de haber recibido entre septiembre de 2012 y febrero de 2014 casi 2 mil millones de pesos en bonos especiales y subvenciones. Se alcanza la cantidad de mil ochocientos cuarenta y tres millones novecientos noventa y seis mil pesos. De eso me refiero y vuelvo a preguntar de cuánto va a ser este bono para haber vendido a la patria. Muchas gracias. Entonces no se hablaba de Emilio Lozoya. Hoy que sus primeras revelaciones apuntan a que los sobornos de Odebrecht fueron para la campaña del expresidente Peña Nieto y al Congreso para Sobornos, Ricardo Monreal, actual senador de Morena, pero que durante la aprobación de las reformas estructurales coordinaba a los diputados de Movimiento Ciudadano, afirma que los nombres revelados hasta hoy son apenas la punta del iceberg. Pero me temo que falta mucha tela por cortar y nos falta mucho por conocer. Me temo que no solo en la reforma energética hubo estas presiones económicas para votar en favor. Entre los nombres de entonces legisladores que habrían recibido sobornos destacan los panistas, Ricardo Anaya, Ernesto Cordero y los actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Bata. Los que ahora son gobernadores lucharon muchísimo, verdaderamente lucharon por una reforma energética que le sirviera al país. Ricardo Monreal admitió que no tiene pruebas para señalar directamente a algún legislador de haber recibido moches por votar a favor de las reformas estructurales, aunque matizó. Si se demuestra con pruebas contundentes de que se dio soborno, cohecho a los legisladores, son delitos. Se tienen que someter a proceso penal. Para la octava, Yadira Rodríguez. En los instantes, sobre esta nota que publican esta semana de título, Lozoya usó aviones de la Fuerza Aérea y maletas deportivas para sacar dinero de Pemex. En esta misma nota, comparte un testimonio de una de las personas que estuvo trabajando junto con este equipo. Dice operadores de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex acusado de delitos de corrupción, revelan a proceso el modus operandi con el cual el gobierno de Enrique Peña Nieto convenció a legisladores federales, convenció a legisladores federales de aprobar la reforma energética en el 2013. También detallan el papel clave de dos funcionarios de la petrolera, Froileán García Galicia y Rosario Brindis Álvarez, para sacar bajos de mil y quinientos pesos y entregarlos en las oficinas del PRI, en los diferentes estados que tuvieron elecciones en el 2016. Como le comentaba, en la página de Proceso puede usted escuchar el audio de este testimonio y, bueno, por supuesto, en la revista leer el reportaje completo que complementa ya investigaciones de muchos años de Jesúsa. Bienvenida y gracias, Jesúsa Cervantes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luisa. Un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Todo nuestro, Jesúsa. Primero que nada, muchas gracias por permitirnos reproducir, compartir con nuestra audiencia también parte de este reportaje tuyo en proceso, porque, como decía, nos permite ir al mando un rompecabezas al que tú le sigues la pista desde hace ya varios años. En concreto, este reportaje tiene que ver con el modus operandi de lo que llamas un cuarto de guerra en Pemex. Te escucho muy mal, Luisa. Perdón. No te preocupes. Ahí me escuchas un poquito mejor. Déjame ver si ajusto mi micrófono. Parece ser que se oye un ruido ahí muy raro. Ok. ¿Escuchas tu voz en retroalimentación? Ahí estoy. Ahí estoy perfecto. Sí, perfecto. Gracias, Jesúsa. Decía que en este último reportaje tuyo en proceso tenemos, pues, una vista bastante íntima a lo que sucedía en Petróleos Mexicanos y en concreto en un cuarto, el cuarto donde se planeó cómo convencer a legisladores para que votaran por esta reforma energética. Así es, Luisa. Mira, yo estuve platicando con personas que participaron en aquella ocasión, formaban parte del área de Pemex y entonces ellos tenían la consigna junto con Rosario Brindis Álvarez, que era la encargada de enlace legislativo por parte de Petróleos Mexicanos de establecer todos los vínculos naturales, normales y que hay en toda dependencia que tiene una relación con el Congreso. Aquí lo distinto, digamos, es que justamente durante los procesos de discusión, me refiero diciembre de 2013, después que sería marzo, abril, que fue la reforma secundaria de la reforma energética del 2014, ahí tuvieron ellos un llamado cuarto de guerra. Y ahí lo que hacían era desplegar una gran manta con todos los integrantes del Congreso de la Unión, no nada más de Cámara de Diputados, y bueno, iban estableciendo quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra de la reforma y poder entonces convencerlos. Quienes no estaban a favor, entonces Rosario Brindis y también otro personaje que es sumamente importante, que se llama Froilán Gracia Galicia, que él era el ejecutivo, haga de cuenta que era como el asesor del señor Emilio Lozoya, un personaje que había trabajado desde hace muchísimos años en el gobierno federal, en acerca, en otros años. Ellos eran los encargados de convencer, vía recursos, a los diputados y a los senadores. Esto de acuerdo con el dicho de las personas que participaban ahí. Una vez que probaron la eficiencia de este operativo, bueno, pues también participaron en las elecciones del año 2016. ¿Qué era lo que ocurría, Luisa? Lo que hacían ellos era que en el piso 45, que es donde ellos estaban, de la torre de Pemex, generalmente le hablaban a la encargada del ase legislativo, que es Rosario Brindis, a la que me refería hace unos momentos, bajaba al piso 43 con el señor Froilán Gracia Galicia, muy cercano al señor Emilio Lozoya, le entregaba una maleta, esta maleta la subían nuevamente al piso 45, cerca de mediodía se retiraba con la maleta hacia su domicilio, y luego al siguiente día salían entre seis y media, siete de la mañana, en una aeronave de seis a ocho plazas, con algunos otros elementos de Pemex, con las maletas. Las maletas, ¿qué tenían? Tenían dinero y se pasaba el dinero de una maleta a un portafolio, a diversos portafolios, eran fajos entre 500 y mil pesos, fajos de billetes, y se iban a lugares donde había elecciones. Esto, de acuerdo con la versión de quienes habrían participado ahí, es que una, iban en aeronaves de la Fuerza Aérea, me hacen muchísimo hincapié que los integrantes de la Fuerza Aérea no sabían qué era lo que llevaban. Ellos nada más recibían la instrucción de transportar a funcionarios de Pemex hacia algunas entidades. En las entidades llegaban, los recibía personal de las personas a quienes se les entregaría el recurso, quienes lo recibirían, se iban a las instalaciones del PRI, y ahí los acompañantes de Rosario Brindis se quedaban afuera, y ella únicamente entraba a las oficinas y entregaba ahí los portafolios. Estos lugares es donde se presentaron las elecciones locales, entre ellos Tamaulipas, por ejemplo, ustedes recordarán que hubo cerca de 12 elecciones en el año 2016. Ese era el procedimiento, Luisa. Jesús, te preguntaría, ¿qué sabemos en este momento sobre estos dos operadores que tú confirmas participaron en estas megaoperaciones del PRI del sexenio pasado? Entiendo, o dice más bien tu nota de proceso que se les está investigando, ¿dónde están? ¿Tenemos alguna pista sobre ellos? Y para cerrar, porque nos quedan dos minutitos, quisiera aprovechar para preguntarte por otros reportajes tuyos que has publicado a lo largo de los años que tienen que ver con la administración incluso de Calderón. Es decir, Pemex se lleva quebrando muchos años o por lo menos se lleva malutilizando su dinero muchos años para asuntos que no tienen que ver con sus funciones necesariamente. Perdón, Luisa, casi no te escucho. Ay, no te preocupes, Jesús. Creo que está fallando algo del audio de cabina. Te preguntaba, ¿qué sabemos sobre estos dos operadores? ¿Tenemos alguna noticia de su paradero? Hasta lo único que sabemos ahorita es que la Unidad de Inteligencia Financiera le sigue la huella. No hay una investigación formal, por lo menos eso no me lo confirmaron. Lo único que me dijeron de la Unidad de Inteligencia Financiera es que efectivamente se les está siguiendo la huella, pero eso no significa que tuviesen algún tipo de orden o de algún tipo de la fiscalía solicitó para revisar sus cuentas. Nada de eso, eso hay que aclararlo. Sin embargo, la propia Unidad de Inteligencia Financiera sí está revisando sus movimientos bancarios, digamos, ¿no? Ahora, lo que sabemos es que Froilán, gracias, yo intenté contactar a los dos y hasta lo que yo sabía era que se encontraba en Estados Unidos. Inmediatamente después de que renuncie el señor Emilio Lozoya, él también renuncia a Petróleos Mexicanos y sale de aquí de México. Yo no lo pude contactar, Rosario Brindis tampoco la pude contactar, ella hasta lo que yo sabía vivía en Polanco y, bueno, pues habría que rastrearlos nuevamente. Yo no he podido tener el contacto con ellos. Pues se amplía hasta ya la investigación. Jesús, te agradezco muchísimo que nos expliques un poco más a fondo este reportaje que se publica en Proceso. Una disculpa por el audio y ojalá podamos mantener la comunicación. Claro que sí, Luisa, y qué lástima que se escuchaba un poco mal, pero estoy a tus órdenes cuando gustes. Ahí nos la debemos igualmente. Muchísimas gracias, Jesús. Un fuerte abrazo. Igual. Bye, bye. Bye. Como le decía, la nota que publica en esta edición de Proceso, Jesús Cervantes dice, Lozoya usó aviones de la Fuerza Aérea y maletas deportivas para sacar dinero de Pemex. Y explicaba esto que ya nos detallaba, cómo fue que se convenció o por lo menos intentó convencer a legisladoras y legisladores de votar por la reforma energética. Vamos a una pausa y regresamos para platicar sobre asuntos internacionales y en concreto sobre Bolivia, porque la discusión sobre si hubo un golpe de Estado en contra de Evo Morales o no revivió este fin de semana. La revivió en realidad un millonario estadounidense. ¿Por qué? Se lo contamos a la vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias!